Hola, hoy voy a hacer lo que creo que es el primer unboxing de Metin 2 de la historia. Entonces, como haces un vídeo especial, me he puesto en un sitio diferente y tengo aquí preparado lo que os voy a enseñar. Y bueno, primero de todo decir que esto no ha sido idea mía ni descubrimiento mío, sino que ha sido de Tornex. Entonces, él básicamente lo había encontrado y yo le copié y he tenido la suerte de vivir en un sitio donde Amazon reparte más rápido. Así que bueno, mi vídeo va a ser primero que el suyo. Así que bueno, básicamente he aguantado las ganas de abrir esto hasta llegar a casa. Y bueno, básicamente acabo de llegar y lo primero que voy a hacer es el unboxing, ¿vale? Así que bueno, me ha llegado esto de Amazon Alemania, ¿vale? Así que bueno, voy a abrirlo, la verdad no he hecho esto nunca, pero espero no cargarme nada. Bueno, no he hecho esto, grabarlo, voy a abrir paquetes, pues vale. Bueno, no quiero cargarme más de la cuenta. Vale, ah, bueno, tengo que decir que esto es un experimento porque además es una cosa que es de segunda mano. No tengo ni idea de cómo me va a llegar, ni siquiera de cómo va a ser. Así que bueno, lo estoy descubriendo en directo con vosotros y por eso no he abierto el paquete antes porque es parte de la emoción, ¿no? Bueno, no sé, no sé qué va a ser. Vale, de momento, esto, bueno, de momento aquí ponen hostale. Vale, vale. Esto tenía que ser el de Metin. Voy a seguir mirando. Bueno, aquí lo veis. Pues tiene toda la pinta de que va a ser de nostale. Sí, sí, porque, bueno, el cd de nostale, este en alemán de nostale también. Y... Bueno, un póster, no me lo puedo quejar. Y una postal, bueno, esto, la verdad, me esperaba que fuera una mierda. O sea, que solo viniera al cd, que la carátula estuviera mal. Me esperaba muchas cosas. Pero que me llegase un juego que no es Metin. No sé si me lo esperaba esto. Bueno, a ver, lo voy a enseñar de cerca, no sé si se va a ver. Esto es original, de hecho aquí pone GameForce 2011. GameForce. Se ve que incluye un algo extra de 20 euros, se supone. Bueno, es de hace 8 años. Está todo en alemán. Incluso la caja esta... No sé si se ve, pero... Como que lo venden muy bien, pero claro. No es de Metin. Así que, bueno. No sé si voy a subirlo, ¿vale? Pero bueno, ya está. Pues no sé, si hubiera sido de Metin no os lo hubiera enseñado más. Pero creo que no merece la pena. Y bueno, no tiene nada más. Aquí por debajo hay una especie de mapa de Nostale también. Y ya está. Lo voy a dejar aquí. Porque no creo que tenga más sentido. O sea, no sé que ponga el juego en el ordenador y de repente sea Metin. Yo creo que no... Que no hay nada más que enseñar. Así que, bueno. Espero que os haya gustado el unboxing. ¡Gracias!